Marco Obos, coache en nutrición. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas, Mar. Bueno, pues bienvenida a nuestro programa. Y yo hacía de introducción, ¿no?, la introducción al espacio de este mes de servicio público con Marco Obos. Diferencia entre hambre real y hambre emocional. ¿Podrías marcar dos, tres signos, no? ¿O dos, tres, digamos, claras diferencias entre estos dos tipos de hambre? Pues, de verdad, con un solo signo vas a tener suficiente. Lo voy a explicar porque justo ayer tuve ese tema de conversación con una persona que no lo acaba de entender. Porque dice que tiene mucha hambre. A ver, tiene hambre... Yo, por ejemplo, si como a las tres de la tarde, a lo mejor, y a las cuatro, pues, tengo hambre, tengo ganas de comer algo. Si yo, ese hambre, me comería a lo mejor el plato de lentejas que me he comido antes, volvería a comer lentejas, quiere decir que sí que sigo teniendo hambre. Pero si yo rechazo ese plato de comida, porque en realidad lo que me apetece es comerme un dulce o algo que me apetezca, es hambre emocional. El hambre, cuando tienes hambre, cualquier cosa te vale. Pero cuando es hambre emocional, lo que es normalmente algo dulce. ¿Qué es la psiconutrición, Mar? Pues la psiconutrición es algo que los científicos están estudiando ya desde hace tiempo porque realmente la auténtica pandemia del siglo XX y XXI es la obesidad. Entonces, se investiga mucho y entonces la nutrigenómica, pues, lo que estudia es el gen de la persona para saber qué predisposiciones tiene a según qué ciertas enfermedades. Con lo cual, la alimentación que debe tomar, pues, será más acorde para evitar el día de mañana, pues, diabetes, colesterol o triglicéridos altos, en fin, es intentar acoplar la alimentación lo más personalizada posible. Pero realmente esto no se hace por una persona, sino más bien un colectivo, pues, por razas o por zonas según los alimentos. Y luego, la nutrigenética es el efecto que esos alimentos van a tener en el genoma humano de esa persona, que a veces incluso puede alterar esos genes. Mar, al final la psiconutrición nos va a ayudar a corregir, pues, hábitos incorrectos, ¿no?, a la hora de alimentarnos. Exactamente, porque cada persona, la genética, cuando hablamos de la obesidad, yo siempre discuto que la genética influye poco, a lo mejor un 20 o un 30% nada más. Todo lo demás, para que una persona llegue a ser obesa, es educación alimenticia y el medio ambiente donde vive. Todas las personas, cuando sus padres han tenido diabetes, colesterol, simplemente te dicen, es hereditario, es hereditario, como si él no pudiera hacer nada y sí o sí tuviera que padecer la diabetes que su padre, su abuelo o su madre ya tenía. Y eso no es cierto. Cuando una persona tiene genéticamente predisposición a cualquier enfermedad no transmisible, como puede ser diabetes, colesterol o triglicéridos altos, lo único que te quiere decir es que tienes que tener más cuidado que una persona que no tenga esa predisposición. No quiere decir que sí o sí vas a ser diabético. Mar, volviendo a la idea original del espacio, del hambre emocional, al final, claro, yo creo que cualquiera podemos caer en esto de desarrollar un hambre emocional, es decir, recurrir a la comida para intentar matizar, suavizar, ocultar, olvidarnos de decepciones, de problemas. Al final, cualquiera podemos ser susceptibles de padecer hambre emocional, con luego los problemas alimenticios y de salud que ello conlleva. ¿Cómo podemos prevenir esta situación? Ser fuertes y no recurrir, en este caso, a la comida, a la ingesta de más calorías de las necesarias y continua, además, para tapar otros problemas. Pues para eso hay que ser muy consciente, hay que conocerse a sí mismo y, sobre todo, hay que ser muy disciplinado. Yo digo siempre que donde no llega la voluntad está la disciplina. Entonces, cuando yo veo a una persona en mi consulta, yo le doy unas herramientas para que maneje todo este tipo de emociones. Y es la disciplina, es decir, no pienses qué quieres, sino simplemente sigue las pautas que yo te he marcado. Si no sigues esas pautas, volverás siempre a dar vueltas en esa rueda del hambre emocional, porque en realidad el cerebro intenta siempre jugarnos una mala pasada. Y él se quiere comer ese pastel o se quiere comer ese bocadillo de chorizo. Y entonces te va a jugar, te va a manipular para que tú tengas una excusa para comértelo. Con lo cual, tienes que ser muy consciente de que eso va a pasar y tú tienes que decirle no. Y cuando te entra ese hambre emocional, normalmente cuando dormimos, a lo mejor te echa un momentito y duermes la siesta y te levantas con ese apetito y ganas de ir a la nevera. No, un vaso de agua lo primero. Primero un vaso de agua. Luego una fruta, un yogur, pero no le des eso que te está pidiendo, porque entonces has perdido la batalla. Fíjate, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, calcula que 38 millones de personas al año fallecen por una alimentación inadecuada, una alimentación con calorías excesivas. Es decir, por tema de obesidad, con además en unos casos derivación en cáncer y en enfermedades similares. Realmente la gente hoy en día no tiene sobrepeso porque coma mucho, es porque come mal. Es el desorden, es el caos, es la comida industrializada, es comer a cualquier hora, no hacer deporte, es el estilo de vida lo que hace que la gente hoy día esté obesa. Antiguamente la gente es cierto que comía mucho, pero comía comida saludable. Entonces, y los trabajos también, la vida no era tan sedentaria como es hoy en día. Pero claro, si unimos a esta vida tan sedentaria que llevamos, y ahora con la pandemia ya ni te digo lo de estar en casa continuamente, unimos la comida industrializada que está llena de grasas trans, de azúcares y de sal, y la falta de deporte, la falta de ejercicio, y el aburrimiento, el aburrimiento te lleva rápidamente a comer, pues estamos perdidos, estamos perdidos si no retomamos el hábito de cocinar, organizar y de comer comida saludable. Esto es muy importante lo que estás diciendo tú, el aburrimiento, el pasar muchas horas en casa, el no hacer ejercicio, el comer precisamente porque se está aburrido, el continuo picoteo, todo esto es lo que lleva a problemas luego también de obesidad y a caer en esto que hablamos del hambre emocional. Bueno, todo esto se trabaja con un profesional como tú, que nos da una serie de pautas, herramientas y también me imagino que con psicólogos, que también refuercen nuestra autoestima, que nos hagan ahí una ayuda importante y que trabajemos eso a nivel interior, ¿verdad? Sí, por supuesto. Lo que pasa, mira, cuando una persona tiene un problema con la comida y come demasiado y llega a obesidad, a ser una persona obesa, realmente el problema no lo tiene en su estómago ni en su boca, lo tiene en su cabeza. Posiblemente eso sea un mecanismo de defensa de su cuerpo, de su mente, para que no sufra y ha derivado por ahí en comer. Bueno, entonces lo primero que esa persona tiene que conocer es cuál es el malestar que está detrás, detrás de esa sensación, de lo que tú comentabas antes, de inseguridad, de falta de autoestima, cuál es ese problema y atacar a ese problema. Porque yo siempre le pregunto, a ver, vale, te encontrabas mal y has comido y has cedido a la tentación. ¿Y qué? ¿Dónde está tu problema ahora? ¿Se ha resuelto? Y yo, evidentemente, me contesta, no. Digo, entonces, ¿qué has ganado? Pero fíjate que esa conducta, a pesar de que la entiende y la comprende, la vuelve a repetir, la vuelve a repetir y la vuelve a repetir. Es como una pauta que está grabada en su cerebro y que no consigue dominarla. Para eso sí que hace falta ayuda psicológica. Pero normalmente, cuando yo le digo a alguien que necesitaría una ayuda psicológica y que fuéramos trabajando al mismo tiempo, en la misma dirección, psicólogo y nutricionista o dietista, le dicen, no, yo no estoy para tanto. Ah, sí, esto yo lo tengo. Parece como que se niegan a querer resolver ese problema. Porque, claro, enfrentarse a un problema es complicado. Pues hay que pedir ayuda a profesionales como Mar para solventar estos problemas y ganar, al final, en calidad de vida. Bueno, Mar, siempre nos gusta cerrar el espacio contigo con una receta sana. Y hoy, de tu canal de YouTube, hemos sacado atún a la vinagreta. Una receta muy recomendada. Ah, qué rico. El atún está muy rico. Cuéntanos. Fácil, relativamente fácil de hacer, ¿no? El atún a la vinagreta. Cuéntame. Sí, muy fácil. Únicamente, no sé, todo el mundo, los que se oye de Málaga, sí que vayas a verlo. La pipirrana, ¿no? Pues haces una pipirrana y luego haces el atún a la plancha y pones por encima la pipirrana. Y tienes un plato muy nutritivo porque el atún es omega 3, es un pescado muy saludable. Y tienes verdura, tienes frutas, es un plato completo, súper completo y muy adecuado para todo tipo de verdades. O sea, ya... O sea, que vamos a quedar... Prácticamente... Un plato que quedamos saciado, variado, con mucho color y muy sano y fácil de hacer. Muy fácil. Yo, la verdad, que aunque no lo creáis, no me gusta nada cocinar. Pero como sé que tengo que cocinar porque me gusta comer bien, todas mis recetas son fáciles y muy cómodas, con alimentos que puedes encontrar en cualquier sitio, no son ingredientes extraños ni nada de eso. Son todo muy fácil, comida muy casera porque en mi casa se ha hecho siempre comida tradicional. Mi madre hacía mucha comida de puchero, mucha comida de olla, de cuchara. En mi casa todos los días había una comida de cuchara. Y entonces yo eso lo he trasladado a toda mi vida y a mi familia y a todas las personas que se rodean conmigo. Saben que en mi casa se come comida de cuchara y alimentos saludables y no alimentos que vengan en bolsa, ni paquete, ni... Mar, lo tenemos que dejar aquí porque nos hemos agotado ya el tiempo del programa de hoy. Muchas gracias, Mar Cobos, coach en nutrición. En tu página web encontramos toda la información para contactar contigo, ¿verdad? Por supuesto, en la página web marcobos.es, ahí me tenéis, tenéis un montón de cositas que he metido esta Navidad, que aprovecho para meter cosas nuevas y ahí tenéis el artículo de la nutrigenómica y la genética. Muchas gracias, Mar, hasta el mes que viene. Un abrazo, hasta luego. Muy bien, un beso para todos y feliz año. Igualmente, Mar. Marco.